Desde las 9 de la mañana han comenzado a llegar al puerto de Llanes las siete embarcaciones que han salido a pescar Sherda, con el cupo de capturas de 400 kilos por tripulante y día completo. Para la flota asturiana es una campaña de gran importancia, sobre todo teniendo en cuenta que en los dos últimos meses apenas se ha podido faenar por el mal tiempo. Eso sí, muchos profesionales muestran su malestar con el reparto de los cupos, que beneficia sobre todo al País Vasco al que se ha asignado un 42% del total y deja mal parada a la flota asturiana que se queda con un 14%. Esta cuestión para nosotros es súper importante porque date cuenta que venimos de dos meses y medio casi de no salir a la mar y esto es un empujón para seguir, para empezar un puiting de sabrosos, claro. En dos meses fuimos cuatro días a la mar nosotros y ahora que podemos ir, que está aquí el pescado, no podemos pescarlo por intereses políticos. El precio de la Sherda en Llanes osciló la pasada campaña entre 60 y 80 céntimos por kilo, pero se espera que este año baje debido al aumento del cupo de capturas que para toda la flota del caladero cantábrico y noroeste ha pasado de 6.000 a 14.000 toneladas.